Carlitos, el área de economía social del municipio, continúa recogiendo frutos de la huerta orgánica municipal. Hola, buenas tardes. Sí, la verdad que estamos felices de los frutos que está teniendo, digamos, los frutos que está dando la huerta orgánica municipal, que está en el predio de codisco. La intención es que difundir y que la gente pueda acercarse a comprar después de las 7 de la tarde, porque, honestamente, hay compañeros que van temprano, entre las 7 y las 9 ya han regado y después van después de las 7 por el tema de los calores sofocantes que estamos atravesando. Hay tomates, berenjenas, zucchinis, en breve vamos a tener pimientos, ajíes, calabazas. Y lo importante, bueno, variedades de tomates, hay perita, hay cherry, cherry rojo, naranja. O sea, lo importante es que incluso la gente puede ir ahí y seleccionar lo que se lleva. Claro. Y es todo orgánico. Bien, y precios accesibles, ¿no? Sí, sí, los precios son accesibles. Y aparte estás comprando directamente de la planta. También vamos a tener choclo, está bueno que la gente pueda visitar y conocer el lugar. De todos modos, a partir de este viernes, perdón, este viernes no, te lo sumo al tema de la feria de alimentos, que la vamos a hacer el sábado. Esta vez porque tenemos todo lo que es infraestructura de gaseos afectada al vacunatorio, dado la inclemencia del tiempo, estamos acompañando y armando todos los gaseos que tenemos a disposición para que la gente pueda pasarlo un poco mejor a través del vacunatorio, dado que es increíble el calor que está haciendo. Claro. ¿Esta huerta orgánica funciona al lado de Codisco como para ubicar a la gente? La gente es simple. La feria está en el predio de Codisco, en una parcela que tenemos en convenio entre el municipio y Codisco de 80 metros por 27. De todos modos, de la fuera se ve porque hay un cartel muy bonito, se entra por el calle Acevedo y la huerta está al lado de Güemes. Güemes y Acevedo. En Carlitos, ¿podés recordarnos días y horarios en que la gente se pueda acercar a la huerta? Desde las 19 horas hasta las 20, 21, los compañeros están regando y sacando yuyos, haciendo el trabajo del huertero. Y se pueden acercar ahí, pueden adquirir perfectamente los productos que hay. O sea, esa misma gente que está haciendo trabajo atiende a... Sabemos que venden, porque cada uno, a ver, para que quede... Está buena la pregunta. Cada parcela, cada compañero tiene una parcela y ellos son dueños de lo que ellos produzcan. O sea, no es la municipalidad la que comercializa, sino el productor. No, no. La municipalidad lo único que hizo fue el nexo entre la institución y brindarle herramientas, el espacio, el trabajo previo de la tierra y la difusión. Y también a partir de ahora vamos a estar participando también de la Feria de Alimentos. Si bien nosotros arrancamos con la Feria el 17 de mayo, es un periodo muy corto para... Pero honestamente estamos sorprendidos de la calidad de los productos que están dando. Pero hay, chauchas también hay, chauchas de metro. De los productos que estamos... Se trabaja muy bien. Lidia nos da, en el aspecto Lidia Carasay, que es la que nos... Nos enseña a hacer todo esto, básicamente, es la que nos... Estamos trabajando con lo que es la huerta biodinámica. Entonces trabajamos con todo lo que es, con el ciclo lunar. Y honestamente, los resultados son extraordinarios. Bien. Carlitos, ya que estamos... Recordanos, por favor, ¿cuándo se va a hacer la feria entonces? ¿El sábado? La feria se va a hacer, se corre para el sábado porque tenemos todos los gaseos afectados al vacunatorio, que está en la calle Morena. ¿Y en qué horario sería la feria? La feria va a ser el mismo, de 9 a 13, pero el día sábado. Y ahí también vamos a estar incorporando a los compañeros emprendedores que, a raíz de todas estas situaciones que también están pasando, está cortado por el trabajo que se está haciendo sobre la ruta, en las dos rutes, no pueden estar trabajando, vamos a empezar a trabajar el sábado junto con la feria de alimentos. Bien. En plaza de la Constitución. En plaza de la Constitución, de 9 a 13 horas. Les recomiendo que vayan temprano porque 12, 12 y media, ya hay muchos puestos que no tienen más nada. Y aparte, por el tema del calor, ya se retienen. Bien. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por el espacio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!